Música Música Llevaré la llamada, sabes cuánto me quiero Llevaré la llamada, sabes cuánto me quiero Soledad y ganaba, al fondo del mar bajaré Y nada dame una pedela, para llevaré la llamada Y nada dame una pedra, para llevaré la llamada Tú el mundo haciendo palmas, tú el mundo haciendo palmas Yo, 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 yo ¿Qué comencé? Fuente, dice Ay, sireñita, cuando te quiero Llevaré la llamada, sabes cuánto me quiero Dime, doy yo Ay, sireñita, cuando te quiero Llevaré la llamada, sabes cuánto me quiero Soledad y salió Toma, 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 se besaron Vuelve a los fines, señora Señorita, mi niño Su amiga que me salta Lo que salta, fea el que frío Déjame un poco mejor Color, color ¡Colo, rayo! ¡Combretas, sí! ¡Mujer mal chiquita! ¡Muema! ¡Muema, chiquita! ¡Muema! Yo, 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 yo ¡Dímelo ya! Con mi la isla y el coral, con mi la isla y el coral Para llevarle la llamada, tú sabes cuánto la quiero Para llevarle la llamada, tú sabes cuánto la quiero Con mi la isla y el coral, al fondo del mar bajaré Porquita dame una vela, para llevarle la llamada Porquita dame una vela, para llevarle la llamada ¡Soltera con las manos arriba! ¡Soltera con las manos arriba! Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero ¡Buenos! Ay, silenquita, cuánto te quiero Esos de mi vida son de mi hija Ay, silenquita, cuánto yo te quiero Esos de mi vida son de mi hija Ay, silenquita, cuánto yo te quiero Esos de mi vida son de mi hija ¿Cómo te quiero? Ay, silenquita, cuánto yo te quiero Y disculpen, cómo te quiero Y digan, soy soltero, hago lo que quiero Ay, silenquita, cuánto yo te quiero ¿Cómo te quiero? Ay, silenquita, cuánto yo te quiero ¡Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse, pero vuelvanse! ¡Vuelvanse, vuelvanse, 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 vuel De la dulceidad, el transmisión, y el sentimiento de la vida Quise mal, en el sentimiento sol, con tu destreza Quise mal, en el sentimiento sol, con tu orgullo ¿Por qué hay que decir? Sé que nadie te cura, pero yo te seré como yo te amé Me dices que soy un estorbo, es tuya, mi hijo Me dices que soy un estorbo de su vida No, 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 no Nunca más, nunca más, yo no dejé Me voy a hacer verdad, siempre está salida Siempre está salida Siempre está salida Me dices que soy una salida Quiero como yo, cada uno más Y lo amado en un lugar de vida Y lo plazo en razón salida Miga mano, mano, arriba Buenas noches Júbete pa' aquí Júbete pa' allá Júbete pa' aquí Júbete pa' allá Júbete pa' allá Júbete pa' allá Quiero que me dices mal Eres en mi corazón Con tu desplazamiento Con tu orgullo Porque eres así Sé que nadie te quedará Me dices que soy un estorbo en tu camino Me dices que soy un estorbo de tu vida Yo no sé qué me ocurre Yo me iré 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 Y nunca más Nunca más yo me iré Me dices que soy un estorbo en tu camino Me dices que soy un estorbo en tu camino Y nunca más yo me iré Yo nunca más yo me iré No nunca más yo me iré ¡Aquí la tiquita de Argentina! ¡Argentina grita! ¡Argentina grita! ¡Argentina grita! ¡Muévete, pa' aquí! Móvete, mancha, mancha, mancha GENO Móvete, móvete, movete, móvete Móvete así Móvete así Máinalo Como más, como el GENO GENO, GENO, GENO ¡Oh! ¡Oh! ¡Ríos! ¡Gado como más, Rafael! ¡Fuega! 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 ¡Sábrate! ¡Sábrate! ¡Eh! ¡Buenos amigos! ¡Baino, buen día! ¡Braya, buen día! ¡Branquina, Rafael! ¡Whereil Tatio de la García? ¡Gado como más! ¡Nueva la cintura volverá! ¡Nueva la cintura beberá! ¡Es de la cajera! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! Por tu daño me haces yo, por tu culpa mis sueños padecieron Me fuiste con otro, resultaste falsa interesa Y volviste pidiéndome eso, ya no dejé Lo siento, discúlpame pero río, no te puedo dar Y ahora sufre, 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 sufrirá, sufre, sufrirá, 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 sufrirá Sufrá, sufre, porquería, llora, llora, espirosa Y así, sí, como jugarte, sí, ensayó ¡Sacaré la vuelta con quien quieras! ¡Sacaré la vuelta con quien quieras! Igual vas a sufrir, igual vas a llorar ¡Esa es mi alma! ¡Vuelvas a ser! ¡Vuelve bellas, sí! ¡Vuelve beba allá! Hoy tu daño me haces yo, por tu culpa mis sueños fallección Vení con otro, si no me canto, no me sea interesante Me volviste, pidiéndome, vengo, observadamente Concierto, discúlpame, pero yo, y no te perdonaré Y ahora sufre, 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 sufrirá Lo pasaste y ahora sufre, 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 porquería Llora, llora, mentirosa, así como un jugante, así vas a llorar Suscríbete 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 Un requisito Nolü rumira Mientras họre porqueria Llora llora de quotedose Si como jugamos Asi no se lloren León las calles Veienta parte León las calles Veienta parte ¡Joder, ¡ Vuálante, sí, vázame, vázame! ¡Joder! ¡¿Vamos! ¡Vamos! ¡Buena, cruzada! ¡Aquí es tu vida! ¡Bomilla, candidato! ¡No vaya! Para toda la gente presente, Argentina, Bolivia, Chile y Perú, yo soy Daniño y todos somos de lujo. Música Música Cómo te han traído por ti Y yo te he servido ¿Y tú qué pensabas? ¿Por qué estás llorando? Y llorando por ti Por ti Me río, me río de ti Por ti Me río de ti Por ti Por ti ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Y dónde? Arriba la vida ¡Bua! ¡Dónde está el amor! 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 Y te quería como un monstruo, como un día de tu vida Y que te escribí, y tú que pensabas que te iba a llorar, ignorando por ti El bendito, bendito, bendito de ti Y te quería, y te quería, y te quería, y te quería Y la mano para arriba, y los brazos, brazos, de vida Y la mano para los abrigar, y los brazos, de vida Eso, 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 eso Y tú que has creído, y tú que pensabas que te iba a llorar, ignorando por ti Ven, me río, me río de ti Me río de ti La gente, ya se va a dejar, se va a dejar, se va a dejar, se hace la fiesta, se hace un vuelo, se va a ir a la tierra, en su destino, en su corazón. Hoy, 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 hoy. ¡Suscríbete al canal!